Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es hamburguesas de cangrejo estamos acostumbrados a comer siempre la hamburguesa de carne pues hoy la vamos a hacer diferente comenzamos con la receta, pues nos ponemos manos a la obra mirad, yo tengo aquí 500 gramos de cangrejo o también llamado surimi ahora a continuación los voy a cortar en trocitos muy pequeñitos también los podéis pasar por una trituradora si quisierais pero yo esta vez lo voy a cortar yo a mano porque no quiero dejarlo tan molido quiero hacer trocitos muy pequeñitos pero que se noten en el bocado mirad más o menos así como estáis viendo pues yo ahora a continuación me quedo cortando el resto y ahora estoy con vosotros aquí ya los tenemos todos picados, bien picaditos y ahora a continuación yo tengo aquí 3 rebanadas de pan de molde sin corteza le he quitado la corteza y ahora voy a cortar en trocitos pequeños porque lo vamos a triturar así para que resulte más fácil, trituramos y una vez ya lo tenemos triturado, ahora a continuación vamos a añadir dos dientes de ajo muy picaditos ahí que nos caiga todo, ahora a continuación una cucharada de perejil sal y mezclamos vamos a mezclar una vez ya lo tenemos mezclado a continuación le vamos a añadir un huevo pero antes lo vamos a batir un poquito para que nos resulte más fácil a la hora de mezclarlo cuando ya lo tenemos lo añadimos lo tenemos y ahora a continuación vamos a añadir dos cucharadas de queso crema un poquito de pimienta lo tenemos y ahora ya vamos a mezclar muy bien y ya lo tenemos ahora lo vamos a llevar a la nevera y que esté reposando para que coja bien todos los sabores entre una a dos horas yo por ejemplo lo estoy haciendo por la mañana pero lo voy a dejar hasta por la noche para cenar ahora a continuación colocamos en una sartén un poquito de aceite como me habéis visto le quito el film porque vamos a comenzar a hacer nuestras hamburguesas y mirad un truquillo yo tengo aquí un poquito de aceite me mojo un poco la mano en el aceite para que nos resulte más fácil a la hora de hacer nuestra hamburguesa porque no va a llevar ningún rebozado va a ir a la plancha es una hamburguesa bien ligera le damos forma ahí colocamos bien que nos quede redondita y aquí tenemos la primera ahí hacemos otra tenemos la segunda y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa una vez ya las tenemos doradas por un lado le damos la vuelta y mirad que pinta coge la hamburguesa un bocado de verdad que os recomiendo porque tiene una mezcla de sabores que todo compagina una vez ya las tenemos hechas retiramos a un plato vamos haciendo y nada es una receta súper rápida de preparar fácil y aquí ya las tenemos todas se pueden comer perfectamente así acompañadas con una buena ensalada o también como hemos dicho al principio en hamburguesa con su pan mayonesa ketchup mostaza su tomate y su buena lechuga y así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos vamos a ver Gracias por ver el video.